El panel se titula Carácter Sistémico de la Educación, Educación Superior y Niveles Precedentes, Desafíos Pendientes para un Acceso Equitativo con Inclusión y Sin Discriminaciones. Un tema bastante interesante que ya en el panel se hace tocar un asunto relativo. Tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas, son cinco panelistas. Están ubicados hacia mi izquierda en el mismo orden que va a hacer las presentaciones. Marlene Triana, que es la directora general de Educación Básica del Ministerio de Educación de Cuba. María de Carmen Zavala, es investigadora de Flaxo Cuba y coordina. La Red de Políticas Públicas. A Mauri Laurencio, director del Centro para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, el CEPES de la Universidad de La Habana. Y René Ramírez, que es el coordinador del Eje de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Regional de Educación Superior, UNESCO. Y ellos nos van a hacer nuestras presentaciones. Van a tener cada uno de ellos 15 minutos, 16 máximo, para que nos dé el tiempo de intercambios, comentarios y preguntas una vez que terminen sus presentaciones. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Marlene, ya dijeron, del Ministerio de Educación. Soy la directora general que atiende la Educación Básica. Y voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el carácter sistémico de la educación, particularmente. Cuáles son las fortalezas que hoy tiene la educación general. Y aquellos desafíos pendientes para un acceso equitativo, con una plena inclusión de nuestras niñas, niñas y adolescentes en esta educación general. Para el fortalecimiento de un sistema educativo que conlleve a consolidar este derecho de una educación de calidad, es obvio que nuestro país está alineado con este enfoque reconocido desde convenciones, tratados internacionales, entre los que se destacan la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Metas de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Esto que a nivel internacional ratificamos como Estado parte, se concreta en nuestras leyes partiendo de nuestra Carta Magna, es decir, de la Constitución de la República del 2019, que desde su artículo 73 plantea que la educación en nuestro país es un derecho de todas las personas, pero que eleva o existe un salto cualitativo en este artículo que dice que necesariamente estos servicios educacionales tienen que ser de calidad. Y algo bien interesante también en este artículo 73 de la Constitución de la República es que estos servicios educacionales se reconocen en nuestro país desde la primera infancia. De igual manera y consecuentemente se refleja además en otros códigos, en otras leyes, en otras políticas país y en el propio recién Código de las Familias, donde se revela también con mucha fuerza que las familias en nuestro país son corresponsales de este proceso educativo y que también desde esa responsabilidad parental en el artículo 138 del Código de las Familias se revela cómo las familias son también partícipes de esa educación, esa formación integral inculcando amor al estudio, a la escuela, respeto hacia los maestros y maestras, es decir, que no es sólo que asistan a las instituciones educacionales, sino también un conjunto de elementos para esa formación integral y donde se ratifica que la familia es corresponsable de ello. Para ese efectivo derecho a una educación de calidad, desde el Ministerio de Educación se cuenta con un sistema de instituciones educativas en todos los tipos y niveles que propone aprendizajes a lo largo de toda la vida. Estamos mostrando aquí que ha sido una prioridad país la creación desde la vía institucional, desde la primera infancia, de un crecimiento de capacidades en el orden de poder atender desde las instituciones educativas la mayor cantidad de niños, niñas en las edades de 0 a 6 años. Por sólo mencionar que todos los municipios de nuestro país en Cuba cuentan con círculos infantiles, que sólo van quedando 25 municipios en Cuba que cuentan con un solo círculo y que de aquí al 2030 en total coherencia con estas metas de desarrollo sostenible deben ir creciendo paulatinamente e ir creando nuevos círculos infantiles. Con todo este trabajo, hoy la cobertura de atención en nuestro país a la primera infancia supera el 99,3% de atención a los niños y niñas de 0 a 6 años. Ah, por diferentes vías. Ya les hablaba de los círculos infantiles, pero también recién cumplió en nuestro país 30 años el novedoso programa Educa a tu Hijo, donde las familias cubanas juegan un rol protagónico en la atención educativa a nuestros niños y niñas. Más del 68% por esta vía. Y algo muy reciente, aunque su naturaleza data de la década de los 90, en esta última etapa, hemos estado trabajando en la creación de casitas infantiles desde los centros laborales para la atención y la prioridad a las familias trabajadoras, fundamentalmente a las madres jóvenes que tienen niños pequeños y entonces una labor educativa, porque son especialistas nuestros, son educadoras nuestras, las que lideran este trabajo desde las casitas infantiles. En los últimos dos años ha habido un crecimiento notable de esta vía de atención institucional. Hoy estamos hablando de 188 casitas infantiles que brindan este servicio. ¿Qué decir de la educación primaria en nuestro país? Que existen en Cuba más de 6,800 escuelas primarias, que más de 4,800 son del sector rural. Y si seguimos especificando hasta dónde llegamos, en este curso escolar aumentaron 10 más las escuelas primarias que hoy tienen matrículas entre 1 y 5 estudiantes en nuestro país, lo que explica con mucha claridad cómo la educación primaria en Cuba llega al último rincón de nuestra isla. Por ello, podemos presentarle acá que existen 665 escuelas primarias que atienden matrícula entre 1 y 5 estudiantes, con una cobertura docente que también da atención a toda esta matrícula. Si bien el Ministerio de Educación tiene a bien cada curso escolar realizar evaluaciones hacia la calidad de la educación, particularmente quería detenerme y mostrarles a ustedes qué sucedió con la educación primaria, específicamente el tercero y sexto grado de la educación primaria en nuestro país, cuando en el 2019 participamos en un estudio regional comparativo-explicativo de la calidad de la educación en este nivel, donde se revelan excelentes fortalezas de la educación primaria en Cuba, donde se explica, y ustedes lo pueden ver ahí, que existe en nuestro sistema un alto nivel de calidad, donde Cuba obtuvo resultados superiores al promedio regional en todas las pruebas que se aplicaron, tanto en tercero como en sexto grado. Estamos hablando de matemática, lengua española y ciencias. Excepto en la matemática sexto grado, donde el desempeño de nuestros niños y niñas se comportó similar al promedio de la región. Se expresa también como resultado de este informe que el currículo escolar que hoy tiene la educación primaria responde a las exigencias de la Agenda 2030. Y ya en este curso escolar, nosotros tenemos un currículo en común obligatorio perfeccionado en el caso de la primaria para el primero y el cuarto grado. Esta prueba se aplicó en el currículo actuante para el 2019. Y de igual manera, se revela que los niños y niñas de la educación primaria sostienen buenos resultados en el orden de las habilidades socioemocionales y elementos de la formación integral de nuestros niños, niñas y niños. ¿Nos contentamos con ello? No, claro que no. ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están nuestros retos? Nuestros retos están para continuar elevando la calidad de la educación en fortalecer la preparación didáctica en la formación inicial de nuestros profesores. Aún es insuficiente esa preparación didáctica. De igual manera, debemos concentrarnos y priorizar las carencias que aún existen en la dirección de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de revertir el trabajo docente y científico-metodológico que dé al traste con una clase verdaderamente de calidad. Y podría expresar aquí que una cifra no despreciable de un grupo de niñas y niños mostraron desempeños en el nivel 1 y 2 estamos explicando con este análisis que aún existen aprendizajes reproductivos en un grupo de niños y niñas de la educación primaria en nuestro país. Cuando se prioriza esta formación inicial de nuestros maestros, cuando esto necesariamente se revierte en ese trabajo docente-científico-metodológico, necesariamente habrá una clase de calidad y habrá un movimiento más favorable de los niveles de desempeño de nuestros niños a niveles más aplicativos, más creativos. Y por ahí, explicando algunas de esas cuestiones que tenemos que continuar trabajando y desafío para lograr los cambios en los desempeños. ¿Qué decir de la secundaria básica en nuestro país? Con muchísimos desafíos, pero realmente el Ministerio de Educación por la complejidad en este nivel educativo ha tenido a bien en incorporar en el claustro de todas las secundarias básicas de Cuba un grupo de psicopedagogos escolares que van a favorecer los ambientes y la atención psicopedagógica de nuestros adolescentes. De igual manera, ha sido un nivel educativo que se ha visto favorecido con un grupo de laboratorios de ciencias para el desarrollo del proceso educativo. Y en el 2023, en el mes de noviembre, desarrollamos la tercera edición de un congreso internacional de secundaria básica por una escuela inclusiva donde más de 200 profesores de este nivel educativo tuvieron la posibilidad de presentar experiencias pedagógicas bien innovadoras, encontrarse como profesionales de este nivel educativo para el logro de mejores resultados en este nivel dentro de la educación general. Hoy exhibimos una garantía de continuidad de estudio de los estudiantes de noveno grado. Sin embargo, estamos reconociendo como desafíos cuanto más podemos continuar fortaleciendo los vínculos con las familias, con las agentes y las agencias para lograr un proceso de formación vocacional y orientación profesional más objetivo y más atemperado a nuestras realidades. ¿Qué decir de nuestra queridísima educación especial que goza de un prestigio en nuestro país que aunque mantiene una red de instituciones, ella hoy se transforma y utiliza los mejores recursos y apoyos para atender los más de 11.500 educandos con necesidades educativas especiales que hoy son atendidos en los contextos regulares? Es cada vez más creciente los niños, las niñas, los adolescentes que hoy con o sin discapacidad son atendidos en los contextos regulares. Y ahí está el reto fundamental de la educación especial para lo cual el sistema de educación general ha tenido a bien en cada vez más crecer en maestros de apoyo para este asesoramiento a los contextos regulares, la formación y ubicación de intérpretes de lengua de señas cubanas, la formación también y ubicación creciente en todo el sistema desde la primera infancia de logopedas o terapistas del lenguaje como se le puede llamar en otras regiones del mundo para los círculos infantiles, para las escuelas primarias y los psicopedagogos que ya los mencionaba en un grupo de niveles educativos. Y de igual manera desde el tercer perfeccionamiento se ha elaborado un grupo de bibliografía especializada para atender a los educandos en contextos regulares. Llegamos de manera muy ágil a la educación preuniversitaria ya más pegadita a nuestra universidad cubana donde estamos reconociendo que hay una garantía de continuidad de estudio a la educación superior que en los últimos dos años ha sido muy relevante los resultados en los concursos internacionales que ha tenido la educación preuniversitaria pero que también en la última etapa ha habido un fortalecimiento de los colegios universitarios y aunque aquí aparece la utilización de las TIC de las tecnologías de la información y la comunicación aquí tiene que haber un necesario fortalecimiento pero no surgen aquí en el sistema de educación general. Vienen desde la primera infancia hay un proyecto muy interesante de investigadoras del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de cómo se debe utilizar las TIC desde la primera infancia un grupo de recursos audiovisuales que desde nuestra empresa Cinesoft está incorporado a todos los niveles educativos portafolios para la secundaria básica visitas virtuales que todo ello favorece necesariamente el proceso educativo cápsulas audiovisuales que hemos estado elaborando para los temas de sensibilización y atención a todos estos temas donde hemos encontrado los desafíos en la educación preuniversitaria los principales desafíos como sistema de educación general una atención priorizada a los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas fortalecimiento de los vínculos necesarios con los centros de investigación y elevar la calidad de este egresado en el orden de sus motivaciones y de la construcción de sus proyectos de vida relacionados con su formación y finalmente expresarles a ustedes que también está la educación técnica y profesional no menos importante que en nuestro país cuenta con 402 instituciones con 107 especialidades 59 del técnico medio y 48 de obreros calificados donde el Ministerio de Educación comparte con el Ministerio de Educación Superior la responsabilidad en garantizar la fuerza de trabajo calificada de nuestro país donde existe un sistema de trabajo conjunto con los organismos de la administración central del Estado para la garantía de esta fuerza de trabajo calificada donde se ha fortalecido toda una estrategia docente productiva desde estas escuelas de la educación técnica y profesional para encontrar respuestas a nivel local de las situaciones que a nivel comunitario se puedan dar con las escuelas técnicas y profesionales hay 52 politécnicos en Cuba que cuentan con el proyecto Profe que es para el desarrollo de habilidades profesionales de estos jóvenes con tecnología de punta que ha favorecido ese desarrollo de habilidades profesionales donde hoy nos hemos concentrado con toda esa tecnología en un grupo de especialidades que son vitales para el desarrollo económico de nuestro país estamos hablando en los tecnológicos de agropecuaria de la construcción de servicios fundamentalmente servicios para el turismo de la electricidad de los temas de transporte y de la mecánica hemos coincidido que los principales desafíos en esta educación hoy están en el fortalecimiento de los vínculos con los organismos formadores de los vínculos con la universidad para incorporar a los estudiantes en proyectos sociales y de investigación y de igual manera en garantizar que los graduados del técnico medio se constituyan realmente en una fuente significativa de ingreso a la educación superior no menos importante y ha tenido que ver con todo lo que he planteado que ha venido sucediendo con el tercer perfeccionamiento no me puedo detener en todo pero solo decirle que aun cuando han cambiado cambian los materiales las orientaciones metodológicas los libros de textos en el sistema de educación general las principales transformaciones de este tercer perfeccionamiento hoy se concretan en el proyecto educativo institucional que combina ese currículum como un obligatorio de ese currículo general con programas complementarios disímiles proyectos y otras actividades que necesariamente complementan con la necesaria participación de todos en el cumplimiento del fin y los objetivos de cada uno de los niveles educativos muchas gracias 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 Marlene el tiempo estuvo ahí justo entonces le damos una palabra a mi Hugo bueno muchísimas gracias por estar acá hoy yo quería hablarles un poco acerca de investigaciones que hemos estado realizando durante un tiempo acerca de desigualdades que hoy enfrenta la educación superior desigualdades fundamentalmente en cuanto a los estudiantes porque sabemos que tenemos otras desigualdades en cuanto al claustro y otras problemáticas que tiene la universidad pero no me voy a concentrar en eso sino más bien me voy a centrar en lo que hemos estado haciendo durante más de 20 años que es dedicándonos a estudiar las desigualdades que existen en el acceso a la educación superior precisamente ahora y lo decían en el primer panel ha existido o no ha existido el suficiente las suficientes investigaciones de que ha sucedido después de la COVID con las universidades y aunque son solamente resultados de investigaciones no con la misma sistematicidad que de otras investigaciones de desigualdades que han sido antes de la COVID realmente creo que sería interesante poder compartir qué ha sucedido al menos en las universidades investigadas qué ha sucedido con la continuidad de estudio o sea con la con la permanencia del egreso de los estudiantes en las universidades en Cuba las desigualdades educativas en cuanto a las matrículas universitarias es un tema que antes de los años 2000 en los años de las décadas del 80 90 comenzó a ser estudiado bueno el CPS el CIPS la propia Marisabel tiene investigaciones que de alguna manera reflejan cuál cuál desigualdad de cuáles desigualdades estaban se estaban apuntando en las matrículas de los años 80 que no solamente eran exclusivos de las universidades cubanas sino también venían del nivel precedente de preuniversitario una vez que los estudiantes comenzaban a tener que hacer pruebas de ingreso tener que tener resultados o méritos para poder acceder a los centros de estudios veíamos como se ingresaban a esos centros de estudios un tipo de estudiantes que eran mujeres que eran blancas y los de profesionales y esos estudios de desigualdades después de los años 2000 afortunadamente han comenzado a ser más diversos y a incluirse otros investigadores a seguir esa sistematización de esas desigualdades que se dan en el acceso a la educación superior entonces en los años después de la COVID se han incorporado no solamente aquellas universidades más importantes que la Universidad de La Habana la Cujay sino que se han podido hacer investigaciones por ejemplo en la escuela de deporte o sea la Fajardo escuelas de medicina y otras universidades del país que yo creo que complementan un poco y nos pueden dar una visión mucho más general de qué es lo que está sucediendo realmente con la universidad con estas desigualdades y sobre todo después de la COVID ahora bien estos estudios precisamente ya les comentaba que tenían un referente en otras universidades que no precisamente en la Universidad de La Habana que era una de las limitantes que teníamos nosotros porque bueno con el tema de los presupuestos y tal casi siempre nos enfocábamos en las universidades que estaban solamente en la capital pudimos tener acceso a través de algo que la COVID ayudó que fue la utilización de el Google Form con entrevistas y encuestas online que nos permitió poder levantar en un momento tan importante en un momento donde no podíamos trasladarnos información relevante de otras universidades del país entonces los aspectos que tuvimos en cuenta primero fue la composición del estudiantado ya no solamente el que accedía sino durante y después de la COVID aquellos que pudieron permanecer como estudiantes los gastos que han venido teniendo no solo la familia eso es algo importante antes de la COVID fundamentalmente los gastos de los universitarios eran sufragados por la familia después de la COVID vimos como eso ha habido un corrimiento hacia esos quien egresa o sea quien eroga esos gastos ya no solamente es la familia es el propio estudiante por precisamente por la condición de trabajador que ha tenido en los últimos tiempos un incremento de esos estudiantes universitarios ya no solamente los estudiantes van a la universidad a estudiar sino que paralelamente se presentan o concurren al mercado laboral también hemos querido explorar en la representación que tienen los estudiantes de sus carreras bueno para ellos que beneficios tienen ser universitarios ser universitarios cubanos y estar graduados de determinadas profesiones en cuanto a los gastos para continuar estudios mediciones han podido relevan revelan disculpen que tanto en alimentación transporte impresión de trabajo documentos o materiales para el estudio profesores particulares esos son gastos que la familia ha tenido que incurrir durante no solamente su estancia dentro de la universidad sino en los grados precedentes la alimentación es el rubro en el cual las familias gastan y roban más dinero en todos los niveles educativos y los profesores particulares los repasadores etcétera comienzan a tener mayor importancia sobre todo en el preuniversitario que son en aquel momento o aquellos que quieren entrar a los IPVC en los que necesitan una preparación extra por la insuficiente preparación que reciben los estudiantes y las instituciones educativas como les decía estos gastos hasta este momento estaban siendo erogados solamente por la familia después de la COVID aumentó algo que ya estaba pasando después de los años del 2015 y es que los estudiantes se incorporaban a trabajar y ellos mismos estaban sufragando gastos durante su estancia en la universidad sin embargo las familias no se no se ausentan o sea no se limitan a acompañar al estudiante sino que también siguen manteniendo una posición activa en ese acompañamiento económico que tienen los estudiantes porque lo que se ha visto y se ha documentado es que a medida que el Estado que en este momento era el garante total de la educación a medida que se requieran otras se necesiten otros servicios y el Estado no puede garantizarlo es la familia la que en primera instancia sufraga esos gastos ahora con una dualidad de ser la familia y los estudiantes ahora con respecto a la composición del estudiantado bueno se sigue afianzando después de la COVID la estudiante blanca hija de profesionales con buenas condiciones económicas que le permite sufragar esas necesidades pero también se va a incorporar algo que también se estaba estudiando antes de la COVID y es la concentración en las universidades de personas que viven en zonas o en territorios económicamente favorables en el caso por ejemplo de la Universidad de La Habana vemos no traje la presentación pensé que la había traído se me olvidó tenía la carpeta vacía cuando usted ve la línea de cómo se debe comportar a partir de la población joven en edad para entrar a la universidad y los municipios de procedencia vemos cómo playa y plaza sobre todo plaza de la revolución se aleja de esa línea distorsionando los valores y por otro lado aquellos municipios menos representados en la universidad a pesar de tener una alta población de esa población joven por ejemplo es Arroyo Naranjo el que más desfavorecido está en la universidad de La Habana traje ese ejemplo nada más otra información importante a partir de lo que hemos levantado es que a esta composición tenemos que agregar que son estudiantes que trabajan que tienen en su haber o en sus experiencias múltiples salidas al exterior no son los estudiantes de los años 2000 o de la década del 90 y sus proyectos profesionales muchas veces están conectados con el exterior y con el sector emergente de la economía cubana en su condición de trabajadores cuando usted hace el análisis de las evidencias que hay de cuando se aprobó legalmente que los estudiantes universitarios pudieran trabajar ese trabajo legal nada más que podía ser encontrado en los servicios estatales o sea en el mercado estatal bueno no existía mercado en ese momento o sea era en el sector estatal ahora los estudiantes tienen un espectro más amplio para poder decidir donde van a trabajar ya no quieren trabajar en el sector estatal una de las recomendaciones que se hacían en las tesis era precisamente hace 10 años que las universidades permitieran tener una bolsa de empleo en los cuales los estudiantes mientras trabajaran pudieran estudiar creo que la medida llegó tarde porque a los estudiantes no es atractivo estudiar por un salario estatal prefieren hacerlo pero además se incorporan muy rápido al mercado privado por las competencias que tienen y por el carácter irregular e informal de su trabajo que muchas veces los emprendedores o los negocios o las MIPIMES etc. prefieren estos estudiantes tratan de conciliar su estudio con el trabajo le traigo un dato en el 78% de los casos los estudiantes decían cuando el estudio no me permita trabajar yo lo que voy a hacer es dejar el estudio y una vez graduado y aquí tenemos a Beatriz que hizo una tesis acerca de eso una investigación importante sobre eso una vez graduado deciden optar por el trabajo de mayor remuneración muchas veces nada tiene que ver con su profesión en estos momentos por ejemplo la profesión en La Habana más atractiva economía los abogados todo lo que tiene que ver con la tecnología y los diseñadores hoy las empresas las marcas cubanas que han emergido dígase clandestina dígase Ignatus por ejemplo son productos de dos diseñadores entonces esas son carreras a las cuales las personas están apostando porque saben que tienen en el mercado privado tienen posibilidades muy grandes de poder insertarse con salarios muy 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 altos muchas veces en divisas los beneficios con la carrera bueno se produce un corrimiento de si en los años 90 cuando entrevistábamos a la familia y a los estudiantes decían me quiero graduar para aportar a mi país a mi sociedad ya he sabido un corrimiento hacia cuáles son los intereses personales que tengo yo para poder estudiar esta carrera se identifican más beneficios con la carrera mientras más posibilidades de trabajo en el sector privado o fuera del país tienen y se ha notado un aumento de la visión muy pragmática de lo que significa estudiar en la universidad los motivos para seguir estudiando precisamente van por ahí si hay una correlación eso es una tendencia si hay una correlación entre mis ingresos y lo que estoy estudiando como comentarios finales porque ya veo que el tiempo ya bueno los comentarios finales bueno la mirada sobre las desigualdades cada vez más incorporan la continuidad de estudio no solamente es lograr ese ejercicio el derecho de la educación de poder acceder a la educación sino poder mantenerte y egresar de las carreras que uno está estudiando sino solamente sería el ejercicio formal de ese derecho poder acceder pero no sabemos si terminas o no la condición de trabajador bueno se ha acelerado ese proceso de incorporación al trabajo muchas veces desprovisto de derechos de protección porque sabemos que los estudiantes están haciendo el trabajo como tendencia fuera de contrato no hay un contrato firmado con los empleadores los motivos para el estudio también tienen una parte que es un componente de inversión familiar o sea usted va a estudiar derecho porque cuando usted termine la carrera usted va a trabajar en mi empresa o ya yo tengo un puesto laboral en la empresa de un amigo las aspiraciones con la carrera bueno fundamentalmente usted puede preguntar a los estudiantes de primer año cuando ya pasa un tiempo sobre ellos empiezan con muchos ánimos de estudiar y después que pasa un tiempo te dicen bueno yo quiero viajar quiero conocer mi carrera se estudia fuera de acá qué puedo hacer cuando yo me gradúe de cuando viaje y bueno finalmente recomendaciones que se hacían en esos estudios bueno primero es que los hacedores de políticas deben entender los cambios que se están dando en la sociedad esa mirada ese significado que podía tener en algún momento ser universitario en Cuba eso se ha ido modificando y hay que tenerlo en cuenta hay que tener también flexibilidad para hablar para que la universidad también se apetempera a los tiempos que estamos viviendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ejemplo pudiera incorporar medidas de protección a esos estudiantes que se incorporan a la vida laboral que muchas veces se violan los derechos laborales por bueno no la firma o sea la la no existencia de un contrato previo y por último creemos que debemos no solamente mirar esas desigualdades que existen en el acceso a la educación en esa continuidad sino también en ese egreso y como las personas también están teniendo desigualdades a la hora de incorporarse a buenos puestos laborales o lo cual menos ellos entienden como buenos puestos laborales muchísimas gracias buenos días en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de participar en este en este importante espacio yo pedí un poco la permuta del lugar para conectar los temas que se están tratando con la sociedad en su conjunto trascendiendo un poco la problemática de ese carácter sistémico concebida exclusivamente como algo inherente al sistema educativo a la política educativa a la gestión institucional o incluso al ámbito mucho más reducido del proceso de enseñanza aprendizaje ese es una primera un primer pensamiento que quisiera colocar la idea sería visualizar el espacio educativo como un sistema abierto en interconexión con toda la sociedad es decir en interconexión con las problemáticas económicas con el desarrollo social cultural ambiental con el desarrollo de la ciencia y desde esa mirada sistémica reitero sería entonces una manera de poder discutir acerca de problemáticas que ya se han estado colocando por parte de Nuba en torno a las desigualdades sociales no solamente las existentes en el ámbito de la educación sino también las existentes en toda la sociedad es decir de alguna manera lo que sucede a nivel de desigualdades en el ámbito de la educación es un resultado de las desigualdades más generales que existen en la sociedad y también como un correlato de esto la atención a esas problemáticas tiene necesariamente que trascender al ámbito de la educación es decir corresponde a una transformación más integral de nuestras sociedades dicho esto quisiera referirme a que en general se destaca como el ámbito de la educación constituye un espacio en el cual se manifiestan un sinnúmero de desigualdades lo cual de alguna forma es un contrasentido porque la educación está concebida como un derecho humano básico y esas desigualdades se conectan por ejemplo con los temas de la condición de clase de género de territorio la dimensión étnico-racial entre otras y se manifiestan en cuestiones que han sido debatidas hoy aquí como indicadores en los términos de educación tasas de escolarización tasas de egreso y también por supuesto en los temas de la calidad cómo eliminar estas desigualdades bueno desde un elemento digamos inicial propositivo diríamos que se requiere la igualdad en cuanto a derechos en un plano diríamos ético-normativo en primer lugar la igualdad como derecho de acceso a la educación pero también la atención a las desigualdades las inequidades que se manifiestan en cuanto a esas oportunidades de acceso también se requiere trabajar en cuanto a las condiciones del aprendizaje para homologarlas y que sean en cuanto a cantidad y calidad las necesarias y por supuesto llegar hasta el momento de los logros o resultados o como se les quiera llamar realizaciones en torno a la educación suscribo lo que decía Nihua hace un momento el asunto no se agota en lograr un acceso equitativo también requiere que los estudiantes que ingresan puedan transitar por el sistema puedan egresar e incluso diría más que esos logros educativos que alcanzan en el ámbito del sistema educativo lo puedan convertir en logros profesionales y en logros personales el asunto no es solo también egresar sino también poder concretar esos logros dicho esto quisiera comentar un poco lo relativo a nuestro contexto social me refiero a Cuba por todos es conocido que el modelo de desarrollo social cubano es un modelo que se ha caracterizado por ser un modelo inclusivo basado en la equidad en la justicia social en principios de inclusión y no discriminación en aquellos espacios que son considerados como espacios de igualdad y la educación junto con la salud constituye uno de esos espacios en general el sistema educativo cubano como se ha dicho garantiza similares oportunidades para todas las personas sin discriminación de ningún tipo y además se caracteriza por el carácter gratuito del acceso en todos los niveles incluyendo el de posgrado sin embargo la situación social existente en nuestro país desde las últimas décadas es una situación en la cual la convergencia de un conjunto de situaciones como son por ejemplo la crisis que se atravesó en la década de los noventas la forma en que se gestionó las medidas perdón que se utilizaron para gestionar esa crisis el mantenimiento y recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense más recientemente la situación pandémica y post pandémica pues han condicionado el incremento notable de las desigualdades en nuestra sociedad desigualdades por ejemplo que tienen que ver con las posibilidades de acceso a las oportunidades humanas por parte de diferentes grupos sociales y también el acceso por supuesto no solamente a las oportunidades sino también a los recursos que pueden empoderar a las personas para acceder a esas oportunidades dentro de las cuales por ejemplo el tema de los ingresos pues resulta sumamente importante las desigualdades que se han constatado en los estudios realizados en nuestro país revelan que las dimensiones de la desigualdad con más presencia son las que tienen que ver con el género con el color de la piel y con el territorio y que ellas se manifiestan en ámbitos tan diversos como pueden ser el acceso a servicios sociales la vivienda el hábitat etcétera también la participación social y junto con esto también ha sido constatado un incremento importante de las situaciones de vulnerabilidad social y de pobreza en nuestra sociedad habría que agregar a este panorama general que las intersecciones de las dimensiones de género color de la piel territorio y ruralidad resultan muy relevantes en la configuración de estas desigualdades y que otras dimensiones pueden reforzar estas intersecciones me refiero por ejemplo a la condición de migrante a la condición de discapacidad a la orientación sexual a la situación familiar y conyugal entre otras ahora bien a pesar de los logros indiscutibles alcanzados por Cuba en el ámbito de la educación también en esta esfera se constatan desigualdades que como decía al principio involucran no solo al sistema educativo sino también a factores externos es la única forma de explicar por ejemplo diferentes momentos que han existido en nuestra sociedad que marcan la equidad en cuanto al acceso a la educación y en particular a la educación superior desde un momento diríamos en las primeras décadas del proceso revolucionario donde se masificó y extendió extraordinariamente la posibilidad de acceder y de lograr en la condición de ser universitario hasta un momento de mayor contracción de esa posibilidad se habló incluso de un sistema meritocrático por las exigencias que le planteaba a los estudiantes poder prepararse y tener éxito en los exámenes de ingreso luego un momento en que se logra con la denominada batalla de ideas la universalización de la educación superior y la incorporación de sectores que se encontraban en situaciones de desventaja hasta el momento actual según las investigaciones realizadas como señalaba la profesora Niúva las dimensiones que mas están marcando esa desigualdad en el acceso a la educación superior serían las de color de la piel la clasista y la territorial es así profesor si bien existen digamos diferencias acorde a las carreras a los tipos de cursos y a los territorios se pudiera afirmar que desde una perspectiva interseccional las desigualdades en el acceso a la educación superior manifiestan el reforzamiento de desventajas para el acceso de jóvenes de familias de origen obrero y campesino de población no blanca en particular los varones negros y mulatos de residentes en territorios con menores niveles de desarrollo socioeconómico o de zonas rurales o de zonas digamos periféricas y en su conjunto están marcando una desventaja para un grupo importante de sectores de la población el cierre de estas brechas a la educación superior conciernen por supuesto al sistema educativo pero también requieren una actuación más integral que involucre el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cubanas con actuaciones más específicas en aquellos sectores de la población que se encuentran en situaciones de desventaja o de vulnerabilidad remite por tanto a factores externos al sistema educativo vinculadas a las desigualdades enunciadas previamente que condicionan diferentes puntos de partida o diferentes condiciones de partida para que los grupos sociales puedan alcanzar por igual los logros que se proponen entre esos puntos de partida diferenciados voy a mencionar algunos rápido porque ya Nuba habló sobre algunos de ellos los desiguales ingresos económicos de las familias para sostener la necesaria inversión en la preparación de los estudiantes para el ingreso a la educación superior los recursos culturales y sociales de las familias también desiguales para apoyar el acceso y permanencia de los estudiantes las condiciones materiales de vida de las familias me refiero a la vivienda el hábitat el equipamiento el mobiliario los recursos económicos necesarios para garantizar transporte alimentación y otros gastos las posibilidades de acceso a recursos informáticos tecnologías de la comunicación y otros insumos específicos de carreras particulares la incorporación al trabajo y su calidad durante los estudios y también la disponibilidad de instituciones universitarias y ofertas de carreras en los territorios para ir cerrando voy ahora a referirme a algunas discusiones algunos elementos que han tenido lugar en el ámbito de la red de políticas sociales de la universidad de la Habana que es un espacio que se coordina un espacio interdisciplinario interinstitucional que se coordina desde Flaxo Cuba y el grupo de trabajo que desarrollo diálogo multiactor y multinivel que también coordinamos desde Flaxo Cuba hemos suscrito hemos consideramos válido el posicionamiento del gobierno cubano en torno a ir perfilando la universalidad de la política social que ha sido una condición histórica desde la revolución desde el triunfo de la revolución con fuerte énfasis en la homogeneidad en una en una vertiente que se ha llamado en la región el universalismo sensible a las diferencias o con sensibilidad a las diferencias que fundamenta el sostenimiento de la universalidad en el acceso a los servicios básicos pero que reconoce las desiguales condiciones de partida de algunos segmentos de la población que marcan como decíamos diferentes posibilidades de aprovechamiento de las oportunidades humanas y por lo tanto desde este enfoque se sostiene la necesidad de la equiparación mediante la combinación de las políticas universales con acciones focalizadas y con políticas afirmativas que permitan superar esas condiciones de partida desventajosa o situaciones de discriminación o exclusión que puedan existir porque aquí estamos hablando tanto de factores de carácter estructural como también de factores que operan a nivel simbólico cultural y de la subjetividad y que en ocasiones pueden ser tanto o más relevantes que los factores estructurales propiamente desde esa mirada entonces estamos pensando en que esas políticas afirmativas o acciones afirmativas pueden incluir instrumentos tanto de incidencia directa en algunos grupos poblacionales específicos en desventaja por ejemplo las mujeres la población no blanca etcétera como también instrumentos de perfil indirecto que mejorando las condiciones de vida de determinadas comunidades en desventaja socioeconómica beneficien por igual a todas las personas y con ello también a aquellos que tienen estas condiciones algunos ejemplos de acciones que podrían implementarse desde este enfoque para mejorar el acceso a la educación superior serían por ejemplo la dotación de activos tanto en cuanto a la formación como a recursos diversos no solamente económicos recursos diversos para poder acceder y concluir con éxito esta etapa acciones multisectoriales e integrales que remiten no solamente a lograr una educación de calidad que también es necesario sino también incursionar en los temas de la calidad del hábitat de la vivienda de las condiciones materiales de vida de la familia en los temas por ejemplo de la comunicación de la imagen etcétera y también la conjunción de las tradicionales políticas distributivas con políticas de reconocimiento para algunos grupos sociales específicos ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo en Cuba para contribuir al logro de esta de esta en un minuto perdón bueno se ha se ha trabajado en la en la conformación de un macro programa denominado desarrollo humano equidad y justicia social que tiene como objetivo clave reducir las desigualdades en Cuba y reducir las situaciones de vulnerabilidad existentes ese macro programa tiene cuatro programas que son el mejoramiento de los servicios sociales el mejoramiento de las condiciones de vida el trabajo digno y la prevención y atención de las situaciones de vulnerabilidad social asociado con este macro programa también se han configurado programas para la atención particular a determinados grupos un ejemplo de ellos es el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial y en particular con su enfoque integral afirmativo que tiene acciones específicas para favorecer el ingreso el mayor ingreso de la población afrodescendiente a las posibilidades de educación y en particular de la educación superior también el programa para el adelanto de las mujeres porque aunque las mujeres son digamos han sido las receptoras o las beneficiarias más importantes de esta elevación del acceso a la educación superior esto no se comporta por igual en todo tipo de mujeres es decir desde una perspectiva interseccional habría que trabajar en un reforzamiento de las condiciones de algunas mujeres como las migrantes las rurales las mujeres negras etc. y por último se trabaja en una política de atención integral a las juventudes uno de cuyos propósitos justamente es favorecer estos logros en el ámbito de la educación gracias bien muchísimas gracias a mi la posibilidad de intercambio esta me da cierto margen de beneficio en el sentido de que me han antecedido tres excelentes exposiciones relativas a una configuración estructural y funcional del sistema educativo cubano a un análisis de los desafíos socioculturales y demográficos de este sistema y a un análisis social bastante enjundioso de esta realidad o sea que yo me voy a limitar a tratar determinados temas puntuales relativos a los desafíos de la educación superior que es nuestro contexto de referencia fundamental no sin antes asignos a determinada plataforma conceptual que yo creo que es necesario para entender el término cuando uno habla de sistema desde Bertalanfi hasta Mario Bunge lo asume no solo desde la perspectiva de relación entre componentes de una determinada realidad proceso u objeto de análisis sino también desde la perspectiva de un doble canal de relación de la relación entre estos componentes y el entorno y entre estos componentes y entre sí en una realidad específica y desde esa perspectiva uno no puede analizar el sistema de educación al margen del sistema social donde se afinca ni puede tampoco entenderlo si no lo hace desde las perspectivas institucionales y de las dinámicas de sus actores procesos y contextos de referencia y en ese sentido yo voy a asumir determinadas preocupaciones que a mi modo de ver son cruciales y quizás pierda unos segundos en esto pero a mi modo de ver es una ganancia yo me escribía con el doctor Pablo Bonmaro y le decía que en tiempos de profunda incertidumbre uno tenía que agradecerle a Claxo el acompañamiento y la esperanza y yo esto lo digo no con afán de adulonería porque no me caracteriza eso sino lo digo con conocimiento de causa en el sentido de que el rol que hoy juega la ciencia social en el análisis de la educación en sentido general y en el análisis de la proyección sistémica de la educación es fundamental y recurro a Martí cuando en 1895 le escribía a Benjamín Guerra y decía de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace ganémosla a pensamiento la realidad educativa no está exenta de este cuestionamiento y en este sentido lo digo porque estamos en la segunda mitad del siglo XIX cuando Martí expresa ese criterio la discusión intelectual fundamental de la época versaba en torno a dos criterios civilización contra barbarie era la consigna de los positivistas latinoamericanos de entonces y civilización era Europa y Occidente y la barbarie éramos nosotros en los primeros lustros del siglo XXI todavía sigue vigente ese cuestionamiento quién es el civilizado y quién es la barbarie y todavía seguimos nosotros interpretados internacionalmente como el grupo de los bárbaros pero no el bárbaro desde la égida grecolatina sino el bárbaro desde la perspectiva occidental y en este sentido yo pienso que tenemos que enfocar un discurso emancipatorio un discurso descolonizador un discurso que eluda las trampas y los ardiles del capitalismo contemporáneo y se entregue a la realidad que nos toca cultivar desde la autenticidad de una ciencia social orgánica que responda a los requerimientos del contexto y en ese sentido yo pienso como Martí que no hay batalla entre la civilización y la barbarie hay una batalla entre la falsa erudicción y lo que creemos nosotros en nuestra realidad y parto de ese elemento para agradecerle a Claxo por ese acompañamiento yo creo que mucho tenemos que hacer todavía no sólo para la comprensión sino también para la interpretación de la realidad educativa contemporánea fundamentalmente en Latinoamérica yo no voy a hablar por Occidente yo hablo por Latinoamérica porque es mi realidad es mi compromiso y es mi contexto y el Caribe claro yo no veo muchas diferencias aunque tienden a acentuarse para mí Caribe y Latinoamérica es parte de ese grupo hermano que en términos de geopolítica y cultural somos muy parecidos aunque otras lenguas incidan en la capacidad de comunicación en primera instancia yo creo que para analizar la educación superior hay que partir de un hecho que a mi modo de ver tiene que ser sustancial es el contexto de la internacionalización de la educación superior yo creo que aquí está el nudo gordiano de la educación superior contemporánea y aquí por suerte tenemos al profesor Roberto Corral que es una autoridad y que nos acompaña y le agradezco mucho y a todos los otros profesores de los centros Claxo porque a mi modo de ver nosotros tenemos que hacer un análisis crítico pero atinado de la realidad que estamos viviendo por ejemplo nosotros estamos en horizontes paralelos de formación que están entran en concomitancia pero a la vez son opuestos el mundo empresarial cada vez juega más una posición hegemónica en el campo de la profesionalización hoy para el mundo vale tanto como un título universitario la formación o la capacitación en un entorno empresarial por ejemplo una certificación de la Microsoft es tan importante a los efectos del mercado laboral y del mundo profesional como un título universitario de Harvard incluso que es la primera universidad ranqueada a nivel internacional esto tiene que implicar un llamado de atención ¿por qué? porque nosotros tenemos que ocupar espacios que el mundo empresarial y eso nos obliga a pensar en la universidad en relación con el mundo empresarial o sea con los requerimientos del mundo del trabajo eso es una cuestión que yo creo que es un desafío que todavía la educación superior no ha sido capaz de dar la respuesta necesaria que hay que darle o sea no es responder a las demandas del universo empresarial sino ponerse en función de la formación profesional y ahí cabe hacerse una pregunta ¿para qué sirven las universidades? cuando usted hace esa pregunta tiene cuatro posibles respuestas para formar profesional si la universidad se encarga únicamente de formar profesional está perdida la cultura porque entonces está supeditado el mundo del conocimiento el mundo de la formación al universo profesional para producir conocimiento si la universidad únicamente se encarga de producir conocimiento ¿qué pasaría con la sociedad? ¿qué pasaría con la cultura? entendiendo el conocimiento no sólo desde la perspectiva de la aproximación gradual y progresiva a la realidad sino también de la transformación de esa realidad en correspondencia con las posibilidades reales de cada contexto y en ese sentido la universidad tiene que jugar un papel protagónico y no sólo puede que puede pensar en que la universidad tiene que producir científicos a la usanza de lo que occidente cree que es la ciencia la tecnología y la innovación porque vivimos en un mundo altamente contaminado desde la perspectiva de estándares impuestos por eso decía todavía sigue vigente la batalla entre la civilización y la barbarie una tercera posible respuesta es formar la sociedad ¿y qué cosa es formar la sociedad? es entre otras cosas hacer todo y la cuarta respuesta que sería la respuesta más integral la universidad tiene que hacer todas esas cosas y mucho más entonces es muy difícil pensar hoy para qué sirven las universidades porque tienen múltiples respuestas y cada respuesta puede incidir en un perfil o en un proyecto ideológico que hay que tener mucho cuidado con cuáles pudieran ser sus asideros ese es un primer elemento de la internacionalización de la educación superior que merece estudio otro elemento que yo creo que hay que asumir desde una perspectiva crítica es el elemento de los rankings universitarios yo creo que los rankings universitarios es la concepción más infeliz de medir la educación superior en la contemporaneidad porque me quieren medir con la misma varita con que se mide de países que tienen un producto interno bruto altísimo y con países que tienen un nivel de desarrollo y que le interesa a la educación superior latinoamericana que le interesa a la educación latinoamericana de verdad que es tener tanto artículo en la web de la ciencia o en escopo señores vamos a poner el filósofo vivo de más trascendencia hoy que es el autor de la teoría de la complejidad no tiene ningún artículo en el grupo 1 en la web de la ciencia ni en escopo tiene el libro sin embargo es el autor más reconocido como nosotros valorábamos a nuestros profesores universitarios de verdad que por sus artículos en la web de la ciencia y en escopo y hoy hay un frenesí institucional por la que hoy se mide el valor de los docentes de los investigadores y de las universidades por la capacidad que tengan para producir en un mundo donde el mundo de la ciencia de la tecnología y de la innovación está dominada por los mercaderes del conocimiento entonces eso tiene que constituir una preocupación para la educación superior el otro es el mundo del graduado cuando usted va a hacer un estudio del universo del graduado cuando usted va a evaluar cuál es el impacto social de nuestras propuestas académicas todo el mundo hace encuestas y te dice bueno yo voy a hacer una encuesta depende de cómo amaneció hoy el graduado si lo pusiste contento y en un momento determinado te responde estoy muy satisfecho medianamente satisfecho totalmente satisfecho sin embargo cuando uno se acerca a esa realidad uno se da cuenta que el mundo del graduado tiene que perseguir no sólo el criterio de cómo te sientes en el plano afectivo sino qué repercusión han tenido las propuestas de formación en tus diferentes espacios de realización personal profesional y cultural en qué medida eso ha contribuido y qué pasa eso nacionalmente es relativamente fácil de hacer pero qué pasa cuando el éxodo hacia el exterior es grande o cuando nosotros tenemos propuestas de formación de posgrado que implica la participación de muchos estudiantes a nivel internacional que han sido beneficiados con nuestros programas de formación entonces eso tiene que ser una preocupación también porque a ti te están midiendo el impacto de la propuesta de formación o sea no salimos en los estándares internacionales porque a nosotros nos miden por quienes dirigen tal cosa por quienes dirigen aquello por quienes son los graduados tuyos y yo respondo a veces con una dignidad extraordinaria mis graduados son profesores hoy porque para que el mundo de la educación funcione tiene que haber menos burócratas y más profesionales dedicados a la enseñanza entonces eso hay que discutirlo y hay que discutirlo desde la perspectiva de la cultura la otra cuestión que a mi modo de ver es interesantísimo es el tema de la responsabilidad social universitaria y eso implica pensar en el perfil del estudiante que nosotros tenemos hoy o sea que estudiantes nosotros tenemos yo no voy a abundar mucho en lo que ya la doctora María del Carmen y la doctora Nubi expresaron Nubi perdón Nubi expresaron muy bien o sea que cuando la verdad se ha dicho no hay necesidad de abundar tanto en torno a ella pero como la universidad se pone a tono con esa realidad con ese nuevo estudiante que tenemos que formar hoy en Cuba prevalece en los planes de estudio no prevalece un enfoque de formación por competencia solamente una carrera la carrera de psicología es la única carrera en el nuevo plan de estudio que maneja el enfoque de formación por competencia eso es un dato curioso pero la educación ha salvado el enfoque de formación por competencia que proviene del mercado entonces la educación le ha dado un valor agregado a la competencia porque ha incrementado su perfil porque eso le ha tocado a la pedagogía ahora que nos toca nos toca pensar en un estudiante que es digital y entonces a veces yo veo en el círculo de profesores mucha preocupación por el aluc de las nuevas tecnologías y nos estamos pareciendo a los movimientos luddistas cartistas del siglo XIX cuando en realidad nosotros tenemos que ponerle el pecho al desarrollo de las nuevas tecnologías y amparar con conocimiento la capacidad de procesamiento crítico de información de los estudiantes hoy estamos viviendo en un mundo donde la capacidad de procesamiento crítico de la información se queda por debajo de la capacidad de generación de la información que hay en la red si uno analiza el ciclo del conocimiento en 1900 el conocimiento se duplicaba cada 45 años en 1917 se duplicaba cada 15 años hoy se cuadruplica cada dos meses hoy entonces uno dice ¿qué tipo de estudiante yo tengo que formar? un estudiante que diga que yo le diga que Chas GPT es un enemigo de la autenticidad un estudiante que yo diga que las redes sociales son malas un estudiante que yo diga que está prohibido usar el celular no yo tengo que poner la educación a la altura de los requerimientos estudiantiles y hoy estamos hablando de una sociedad digital pero eso implica que la pedagogía que sustenta la realidad de interacción con el estudiante y con la sociedad tiene que ser una pedagogía diferente por eso yo decía que como estaba Roberto aquí me atreví a hablar de esos temas y luego lo exhorto a hablar también en este contexto por lo mucho que sabe al respecto pero nosotros a veces queremos transferir las concepciones pedagógicas convencionales para ellos no llamarles tradicionales a los nuevos entornos de entornos virtuales y ahí perdemos perdemos porque hace falta una nueva pedagogía ¿qué le toca a la universidad? enseñar a aprender y enseñar a aprender significa que la universidad tiene que garantizar también la formación continua como un derecho universal no pensar que en la carrera se va a lograr todo sino que la universidad tiene que garantizar la actualización constante permanente y sistemática de la realidad sean o no universitarios porque si no caemos en el ciclo en este ciclo de quién es el responsable usted le pregunta al maestro de secundaria y usted dice la responsabilidad la tiene la primaria usted le pregunta al maestro de primaria la responsabilidad la tiene la familia usted le pregunta al maestro de pre universitario no vienen con muy mala base de la secundaria le pregunta a la universidad el problema está en la enseñanza precedente y pasa como con la canción de buena fe ¿quién tiene la culpa? la culpa la maldita culpa no la tiene nadie ¿por qué? porque esto hay que asumirlo desde una perspectiva sistémica y uno tiene que entender que la universidad tiene responsabilidad con la enseñanza precedente como bien nos hablaba hoy el doctor Domínguez y hay cuestiones que son a mi juicio de relevancia y termino con una cuestión que a mi modo de ver tiene que empoderarse mucho más en el concierto de las actitudes universitarias y tiene que ver con las funciones integradas de la universidad o sea las universidades tienden a manejarse en el plano de ciertos paralelismos procesuales de docencia de formación investigación y extensión entonces tú dices de verdad la formación puede verse al margen de la investigación o de la extensión universitaria decía el profesor de la IESAL que el fenómeno extensionista era un fenómeno norteamericano nacido en Norteamérica el fenómeno extensionista se está hablando de extensión desde el medioevo o sea con el surgimiento de las universidades pero yo creo que a los latinoamericanos nos asiste el derecho de que la extensión universitaria es nuestra porque cuando se cuando se firma la reforma universitaria de 1918 en Córdoba la idea fundamental que descansó es que la universidad debía rebasar la frontera de la torre de marfil y enfocarse en función de la sociedad en un doble flujo y ese mérito es latinoamericano ese mérito es Argentina porque Argentina no es mi ley y no es liberalismo Argentina es uno de nuestros pueblos hermanos como decía Manuel Galich de nuestros primeros padres y eso hay que asumirlo desde esa lógica y con esto termino o sea termino diciendo cuando decían para qué sirve la universidad le decía que tenía cuatro posibles respuestas y lo otro es qué tiene que enseñar la universidad y con esto concluyo yo creo que eso es una respuesta que tenemos que darnos todos en el sentido que a veces pensamos que la universidad tiene que enseñar conocimientos a la altura de la máxima novedad algunos pensamos que la universidad tiene que enseñar conocimientos científicos con un grado nivel de relevancia con otras formas del conocimiento otros piensan que la universidad tiene que enseñar altos estándares técnicos para el desarrollo de profesiones y yo digo y cómo queda la gente de bien o sea yo como don Bosco pienso que hay que formar buenos ciudadanos y buenas personas y honrados ciudadanos porque esas personas logran hacer todo o sea como Martí pienso que la raza son inventos de librería pero una persona bien formada una persona de bien no excluye al otro y respeta al otro respeta la diversidad respeta lo plural respeta la mayoría quizás por eso en una obra cumbre de José Martí Maestros Ambulantes que en algún momento dijeran que era utópico pero en la campaña de alfabetización demostró que no era utópico lo que pensaba Martí Martí decía ser bueno es el único modo de ser dichoso ser culto es el único modo de ser libre la educación superior tiene que pasar por ese tamiz y hay que no hay que mirar tanto a los rankings ni a la web de la ciencia ni a escopo hay que mirar a la cultura cubana si nosotros nos seguimos llevando por los agoreros del mundo de la ciencia llegará un momento que nuestras revistas no servirán para nada y a veces nos estamos entregando de brusas a ese contexto hay una solicitud y lo digo con espíritu crítico aunque me traiga el problema hay una solicitud del centro de estudio Martiano por eso decía nuestro centro de estudio Martiano de que se considerara de máximo nivel los anuarios del centro de estudio Martiano para la formación doctoral la respuesta fue no y la pregunta es donde hay mayores resultados y mejores resultados en términos cualitativos del estudio de la obra Martiana que en los anuarios del centro de estudio Martiano como Martí digo nadie habla mal de lo que bien conoce no nos dejemos llevar por la civilización y afinquemos el camino en función de la barbarie que es nuestra barbarie pero aprendamos como Francia la colombiana a vivir sabroso y vivir sabroso es defender nuestra esencia muchas gracias muchas gracias bueno primero quiero agradecer a Karina y a Pablo por la invitación la verdad es un honor estar aquí en Cuba siempre se aprende y lo que voy a hablar va a ser de más de América Latina y el Caribe excluyendo a Cuba porque la verdad que Cuba en términos del sistema educativo es completamente diferente a lo que sucede en la mayoría de países de nuestra región tuve la suerte de ser ministro de educación superior ciencia y tecnología de Ecuador en la época del presidente Rafael Correa y ahora soy coordinador del eje de ciencia tecnología e innovación de la conferencia regional de educación superior entonces voy a tratar de dar desde estas dos perspectivas una perspectiva práctica política y una perspectiva también desde un punto de vista más conceptual teórico sobre esto que me parece fundamental que se señale que es el carácter sistémico de la educación superior la parte más del concepto de sistémico y ahí voy a acudir para simplificar y sintetizar tres dimensiones una dimensión vertical que tiene que ver con la relación público-privada una dimensión horizontal que tiene que ver con las dimensiones de poder y una dimensión obicua podríamos decirlo así que tiene que ver con la relación razón-sentimiento y parte de esto es de la investigación que acabamos de hacer con respecto al tema de el informe de este eje sobre ciencia-tecnología de algo que está pasando muy crítico en América Latina y que tiene que ver por qué gana Milley por qué gana Bolsonaro por qué gana Lazo o Novoa en América Latina detrás de esto está creo que tenemos que volvernos a preguntar cuestiones tan simples y profundamente qué educación para qué conocimientos y hablo en plural y qué conocimientos para qué sociedad o qué educación para qué sociedad vamos al primer punto que tiene que ver con la perspectiva general que sostengo y me voy a mantener más en el ámbito epistémico la necesidad de un cambio en la matriz cognitiva como única posibilidad de un cambio en la matriz para la matriz productiva el primer punto tiene que ver con el tema de la igualdad como público como sentido público aquí es importante señalar el tema de generalmente cuando se habla desde la filosofía política las teorías de la justicia cuando se habla del tema de lo justo tiene que ver con respecto al tema de la distribución de bienes o servicios acá hay que volver a recuperar el sentido en términos de lo que sería la producción y generación de bienes relacionales lo importante es la relación de convivencia entre seres humanos y la relación de convivencia entre el ser humano y la naturaleza en el caso y esto es importante señalar desde una perspectiva conceptual pero el centro está en la recuperación del sentido de lo público y aquí hay dos dimensiones generalmente cuando estamos hablando de educación superior y en la matriz de la perspectiva histórica de América Latina siempre se ha recuperado y se ha defendido a la educación superior como un bien público social en general pero si es que nosotros inscribimos a la educación como un bien público sin ver que el gobierno de los conocimientos tiene una matriz mercantil y privada lo que estamos haciendo es reconociendo una perspectiva de apropiación de ese conocimiento de esa educación que lo defendemos como pública y social como un derecho humano esto es lo que se denomina en la literatura la tragedia de los anticomunes como esa hipermercantilización y esa hiperprivatización del conocimiento lleva a un subuso y una subdemocratización de ese conocimiento entonces no solo podemos hablar de la educación sino hay que referirse al conocimiento como sistema y aquí en este caso hay que pluralizar el conocimiento conocimientos en general y esto nos lleva a uno de los temas fundamentales que no me voy a detener pero tiene que ver con respecto a qué institucionalidad se configura en un sistema de un cambio de una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo en donde lo que pasa a tener mayor relevancia dentro de la valorización del valor de cambio tiene que ver justamente con el conocimiento la creatividad la innovación lo que se denomina la inmaterialidad del proceso productivo que a su vez en este caso está generada y apropiada a través de principalmente la institucionalidad de la propiedad intelectual si es que nosotros no debatimos del tema de propiedad intelectual en donde se privatiza la propiedad estamos cayendo en un problema de verlo sistémicamente cuál es la influencia del tema de la educación superior porque lo que se está viendo es una apropiación de ese conocimiento justamente a través de los monopolios de los conocimientos entonces nosotros en Ecuador en este caso creamos una legislación que tiene que ver con le llamamos el código orgánico de economía social de los conocimientos de la creatividad de innovación donde dimos la vuelta porque tampoco podemos salirnos del sistema pero si nos metimos justamente en aquellos vacíos legales que existen en el comercio mundial en donde la propiedad intelectual es la excepción al dominio público que es una perspectiva completamente diferente porque lo que tenemos que hacer es recuperar el conocimiento como un bien público y un bien común que es todo lo contrario que hace en este caso el capitalismo de ahí el otro tema que me parece fundamental con respecto al tema de lo público tiene que ver el retorno de la gratuidad y aquí un tema fundamental es tratar a las cosas como son más de igualdad acá hay un debate que también hay que dar conceptualmente el tema de igualdad y equidad generalmente se utiliza como sinónimo tengo un artículo en el ámbito más económico porque la equidad no produce igualdad y además la equidad como un concepto más rolsoniano de teoría de la justicia con una perspectiva liberal acá si es que nosotros no vemos desde la igualdad primero difícilmente vamos a conseguir la equidad que queremos y en este caso nosotros por ejemplo en Ecuador yéndonos en contra de lo que fue y de lo que ha pasado en América Latina establecimos en la constitución la gratuidad en la educación superior porque cuando el sistema todos los sistemas todavía se van a la mercantilización o al arancelamiento de la educación superior inclusive el gran debate que hubo en Chile social para la gratuidad en la educación superior no se pudo concretar sino fue este concepto que también a mí me parece complicado el universalismo básico o sea solo para cierto grupo de personas focalizadas entonces no es universalismo o sea digamos que es una focalización entonces eso es otro tema bueno no me voy a detener tampoco en eso el otro tema tiene que ver con la calidad y aquí claramente el compañero nos señalaba calidad es necesario volver a redefinir que es calidad así es que la calidad sigue siendo los mismos estándares a nivel internacional estamos yéndonos en la mala dirección de lo que implica la evaluación de lo que debería ser la calidad aquí quiero poner simplemente un tema que me parece fundamental cuando hablamos de calidad y tiene que ver con respecto a dignificar al docente universitario y al docente en este caso de primaria secundaria e inclusive cuando hablamos de educación superior el concepto mismo de superior me parece un problema y en sí mismo porque es visto desde el punto de vista de la oferta pero si es que nos vamos desde el punto de vista pedagógico de la demanda lo superior debería ser el desarrollo infantil que es lo más relevante que es lo más importante entonces tenemos que generar una la pirámide tiene que ser invertida en todo caso y luego obviamente lo superior frente a los otros conocimientos ahí tenemos que eliminar el concepto de educación superior en sí mismo y eso me lleva a la segunda parte que tiene que ver con la horizontalización de los conocimientos y cuando digo conocimientos es no volver a tratar al conocimiento en singular sino en plural que implica justamente en este caso el tema de eliminar lo que Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidios epistemicidios en el sentido de matar los otros tipos de conocimiento étnicos pero no solo étnicos tiene que haber un tema de interacción con otro tipo de conocimientos sociales y obviamente el conocimiento de las diferentes perspectivas de aprender con H la realidad a través de los diferentes géneros que tenemos como una humanidad y esto es importante señalar el tema cuando hablamos del tema de los conocimientos porque aquí entra un tema fundamental que tiene que ver con la perspectiva de aquí tenemos que hablar tanto de igualdad como equidad epistémica desde las diferentes perspectivas y aquí quiero centrarme en un tema que encontramos en esta investigación que estamos que estamos haciendo bueno que ya hicimos y que vamos a presentar el día de mañana que tiene que ver con el problema de el asedio a la democracia que está generando asedio a la ciencia y a los conocimientos en América Latina y tiene que ver con otro tema que es fundamental que está dando en América Latina que hace la relación a conocimientos versus dogma hay un crecimiento en la sociedad de América Latina en donde el dogma pasa a tener mayor importancia cuando entra en conflicto ciencia conocimiento versus religión y esto es un problema fundamental luego nosotros por qué nos preguntamos que existen los negacionistas como Bolsonaro que hablan con respecto a que el cambio climático no existe o los antivacunas o los terraplanistas y por qué nosotros con respecto al tema político democrático vemos un tema en el cual a mí me parece bastante complicado como cuando llegan estos personajes políticos que son muchas veces ganan los procesos electorales sin llamémoslo así legalmente en otros sí violando procesos institucionales a través de lo que yo llamo dictaduras democráticas utilizando las instituciones propias de la democracia para llegar al poder como fue el caso de Bolsonaro como estas personas asedian a la ciencia asedian a las instituciones mi ley lo primero que dijo se fue en contra del CONICET Bolsonaro también en este caso Lazo en el caso de Ecuador va a eliminar la institución que nosotros creamos con la revolución ciudadana que era el ministerio de educación superior ciencia tecnología innovación y empiezan a menospreciar al conocimiento y sobre todo a las ciencias sociales pero por otra parte hay un tema que a mí me parece fundamental que también sale en esta investigación que tiene que ver algo está pasando en la educación superior y esto ya puedo decir no sólo para una investigación que empecé haciendo en México este resultado sino también en el marco de lo que pasa en América Latina es cada vez más las personas que pasan por la educación superior apoyan más a gobiernos de derecha el crecimiento hace 10 años apoyaban más a gobiernos de izquierda ahora apoyan más a gobiernos de derecha y el problema no está en que apoyen a gobiernos de derecha el problema es cuál es el valor de esos gobiernos de derecha que tienen que son antidemocráticos y antiigualitarios y xenófobos entonces algo estamos haciendo mal para que las personas que transitan por la educación superior se estén redireccionando a un cierto tipo de democracia que en el caso de muchos países es antifascista es fascista podríamos decir que ya es fascista y el problema se agrava y aquí un tema crítico para pensar las ciencias sociales no en el caso de la investigación que hice para México es que las personas que transitaron por las ciencias sociales se inclinan hacia la derecha no no así las personas que pasaron por el ámbito de las humanidades no entonces aquí podríamos decir que para defender la ciencia y los conocimientos tenemos que defender la democracia pero para defender la democracia tenemos que defender una ciencia y unos conocimientos democratizados y democratizadores no y con esto me lleva al último punto de lo que quisiera decir que tiene que ver con esta perspectiva de la ubicuidad no en el ámbito anterior tenía que ver justamente con la perspectiva de la transdisciplinaridad no todos los conocimientos en un diálogo no una ecología de saberes que pueden dialogar no justamente para que no exista esta jerarquía que se señalaba ahora de un conocimiento superior al otro no y eso implica volver a repensar completamente como nosotros y aquí una crítica inclusive yo le llamo una crítica a lo que a este al concepto que ha sido tan analizado ahora de extensionismo no extensionismo en la perspectiva es yo universidad me voy al territorio no porque yo sé y voy a estar en el territorio yo le llamo más bien el principio de interdependencia cognitiva no en donde yo aprendo también del pescador del agricultor no porque me necesita no del indígena como parte del proceso de epistemología y pedagogía universitaria no acá claramente por ejemplo justamente en una universidad que estamos creando en ecuador pusimos en el centro y en la parte jerárquica solo para poner un ejemplo en la parte central luego del rector el vicerector que se encarga de la vinculación con la sociedad y abajo la parte de pedagógica y al otro lado la parte de investigación no lo más importante es el impacto social que se tiene y cuando uno hace las evaluaciones en términos de las oficinas de evaluación no se sabe se puede tener muchos indicadores del tema de acceso muchos indicadores del tema de calidad cuando yo pregunto deben 5 indicadores del tema de la vinculación con la sociedad no hay un criterio unificado porque no se ha pensado lo suficiente lo que implica aquello y este último tema que tiene que ver con respecto al tema de las humanidades tiene que ver mucho con el tema de la interdisciplinariedad y tiene mucho que ver con la relación de la relación yo le llamo del sentiricidio que existe en términos pedagógicos y en términos de la educación se ha puesto muy en el centro la parte más logocéntrica que es importante pero se ha dejado a un lado todo el tema que tiene que ver con los sentidos y los sentimientos y esto implica recuperar de hecho es una educación podríamos decir parestésica que mata los sentidos en la lógica de que existe una perspectiva de la objetividad y que en la objetividad no tiene que intervenir ningún sentido ni ningún sentimiento pertenezco ahora a una investigación en donde justamente ya está pensando en la universidad de Humboldt donde nació supuestamente la investigación la perspectiva de la universidad de investigación donde ya se está pensando el retorno a lo analógico cuando se sigue hablando sobre el tema de la digitalidad porque la digitalidad nos está llevando a un fracaso como humanidad entonces ya es necesario repensar eso incluso en poco una de las principales manifestaciones ya lo está haciendo va a ser la desconexión el derecho a la desconexión entonces eso también es necesario justamente pensar la diferencia entre lo digital y la fisicalidad de la interacción que tiene que volver a ser centro de lo que nosotros estamos como parte inclusive creo que en poco tiempo vamos a tener que enseñar a convivir juntos en poco tiempo pero el tema fundamental que quiero traer a colación es justamente el tema de la relación cerebro-corazón que nos hace recuperar una episteme propia de la viala que es el episteme del sentipensar que se llama en donde se recupera y se pone en primer plano justamente también a las humanidades y a las artes que si es que uno hace una evaluación de lo que está sucediendo en América Latina y en el mundo no sólo que la tasa de matrícula del tema de las humanidades y las artes es baja sino que por ejemplo en las universidades que más graduados en América Latina se tiene que son principalmente México, Brasil y Argentina está decayendo la tasa de las humanidades y las humanidades nos traen a colación un tema que es fundamental que tiene que ver con el tema de la empatía se hablaba mucho cuál es el sentido de la universidad acá un tema fundamental es que se ha puesto el corazón siempre en el tema de la profesionalización de la educación superior principalmente pensando en la lógica del siglo XX cuando uno ve la perspectiva en términos históricos teoría de la dependencia toda esta perspectiva que era necesario poner el énfasis en la profesionalización porque eso te llevaba a un proceso de industrialización y esa industrialización te llevaba a un proceso de democratización bueno eso no sucedió por lo que Pablo González Casanova llama al colonialismo interno y por otras muchas muchas razones que no vienen al caso pero desde esa perspectiva nosotros ahora para poder buscar otra materialidad que implica poner también bien en el centro el modo de acumulación que tenemos aquí hay que ser muy materialista este momento en este momento histórico que vive América Latina y la región no vamos a poder conseguir otro tipo de matriz productiva si es que no defendemos la democracia ¿no? porque los modelos de derecha autoritarios ¿no? del autoritarismo neoliberal prescinden de la ciencia prescinden de los conocimientos porque buscan la reproducción de la jerarquía para beneficios de lo que la acumulación de un elite dentro de nuestras sociedades ¿no? y que es la reproducción de la matriz primaria exportadora ¿no? secundaria importadora de bienes industriales y terciaria importadora de conocimiento y las malas noticias para América Latina es que en los últimos cinco años esta matriz se ha profundizado ¿no? entonces aquí el tema fundamental es volver a recuperar ¿no? una universidad no sólo para la transformación a través de otro tipo de profesionales sino recuperar la universidad para formar ciudadanos demócratas no no con una perspectiva antidemocrática no con una perspectiva xenófoba no con una perspectiva aporofóbica ¿no? pero sobre todo volver a formar simplemente seres humanos ¿no? que creo que es algo fundamental y nos lleva a lo más básico de la educación ¿no? generar seres humanos empáticos ¿no? y eso parece ser que es mucho decir ahora muchas gracias tenemos tiempo para diez minutos bueno a ver ha sido un panel amplio porque desde la temática mismo ya sabíamos que íbamos a tener muchos temas ahí en discusión ha sido también polémico ha sido profundo ha habido un análisis bastante sistémico y qué bueno que hemos transitado de Cuba hacia la región que es también lo que nos interesa ¿no? en este foro de clases entonces tenemos diez minutos apenas para intervenciones muy breves por favor el micrófono acá dicen su nombre a ver vamos a empezar por aquí mismo y rapidito si tienen preguntas o comentarios ¿eh? si después ustedes seguramente tendrán algo que decir buenos días yo soy Laura Rodríguez de la Cruz investigadora del Centro de Estudios Martianos y quiero hacer dos preguntas que están enfocadas directamente a la presentación que nos trajo la Directora General de Educación Básica del MINED pero que creo que tienen que ver con las problemáticas que se plantearon posteriormente aunque están enfocadas precisamente en el contexto cubano en primer lugar quería preguntar teniendo en cuenta la situación cubana actual hay una realidad que es que hay muchos centros de cuidado sobre todo vinculados a la primera infancia que son privados y que no tienen un vínculo digamos formal con la institución si desde la desde el MINED se ha pensado algún vínculo porque precisamente muchas veces las personas que llevan estos centros no tienen formación como tal vez docentes para la primera enseñanza como se está enfocando eso si se está buscando algún tipo de vínculo precisamente por la importancia que tienen en estos periodos de enseñanza los niños y en segundo lugar y que bueno también viene con esto es la familia cubana como centro fundamental de la sociedad está sufriendo cambios actualmente y se está fragmentando y dentro de nuestro sistema de educación la familia ocupa un lugar fundamental que cambios ustedes están proyectando cuáles son las nuevas políticas tal vez para el vínculo con la familia para la creación de bueno para la formación de las nuevas generaciones que tienen que ver con los cambios los factores externos e internos que están afectando a nuestros niños y jóvenes hoy en día gracias Eduardo Aguilera director del centro de estudios sobre gestión del desarrollo local de la universidad de Holguín quiero hacer dos sugerencias nada más primero felicitar a los panelistas que realmente nos han hecho vibrar con todas sus intervenciones y nos han motivado muchísimo podríamos estar discutiendo varios días en este sentido ahora sobre la intervención de la doctora Nuba quisiera hacer una sugerencia se señalan las conclusiones los hacedores de política deben mirar los cambios en la sociedad las personas con las cuales trabajo que es una red de centros de estudios sobre desarrollo local en Cuba de universidades cubanas que estoy coordinando en estos momentos diríamos el asunto de otra manera el proceso de elaboración de las políticas públicas debe ser un proceso participativo que involucre a esos hacedores institucionalizados pero también involucra al personal académico a empresarios y en general a los portadores de saberes que pudieran tributar a cada asunto que estoy hablando no solo de las grandes políticas públicas macro a escala de país sino aquellas que no acaban de surgir que son las ordenanzas municipales y el conjunto de políticas municipales y la segunda sugerencia es un poco extender el estudio que es muy interesante a otras regiones del país por ejemplo me sitúo a mi región oriental vengo de la ciudad de Holguín y ahí hay una diferenciación una estratificación social de mercados de actividades muy interesante incluso comparativamente con otras provincias de la misma región que no voy a mencionar muchas gracias gracias bueno unirme a la felicitación al panel porque realmente ha sido excelente decía que unirme a la felicitación que se le ha hecho el panel porque realmente ha sido maravilloso ha sido un momento para reflexionar muchísimas cosas de las que han puesto sobre el tablero bueno soy Matilde Molina subdirectora de Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana yo creo que desde esta visión sistémica para ver la universidad para la transformación social a mi me gustaría ver esta esta visión sistémica desde la relación población desarrollo yo creo que no puede haber una mirada fuera de esta relación para poder entender la universidad para la transformación y aquí quiero referirme a dos desafíos que yo estoy viendo desde desde la educación superior o educación como le querramos llamar en las universidades y una está relacionada con la articulación que tenemos que ver entre las estrategias de desarrollo territorial digas estrategias de desarrollo provincial o municipales y las ofertas que hoy estamos haciendo en esos territorios pensando por ejemplo en los centros universitarios municipales y las necesidades de desarrollo de esos municipios hoy no hay una correspondencia completa entre lo que hoy necesitan nuestros territorios y las ofertas y las carreras que se están ofertando en esos territorios desde la necesidad que tenemos yo creo que es un desafío que tiene la educación la educación superior y la otra es otro desafío es tenemos que trabajar con las proyecciones de población hoy tenemos en las en las universidades un fenómeno demográfico el envejecimiento demográfico de nuestro claustro y tiene también que ver con que cada vez el contingente de jóvenes que ingresan a las universidades son menores y estamos en ocasiones desarticulando las ofertas que estamos haciendo porque no tenemos en cuenta las proyecciones de población y decimos entran menos estudiantes de las universidades no lo que si no trabajamos con las proyecciones por supuesto las ofertas son mayores que la cantidad de jóvenes que yo tengo para para que puedan ellos escoger entonces yo creo que ahí hay un desafío importante y que tiene que ver con el desarrollo porque después viendo la lógica del proceso universitario entran y hay después una salida donde el ministerio de trabajo y seguridad debe ubicar según las demandas de los organismos a esos estudiantes y el tema de los recursos laborales que hoy tenemos tiene que ser un sistema también planificado en función de lo que hoy tenemos en las universidades y por último yo creo que hay un desafío para la enseñanza general en este caso para el MINET y tiene que ver con otros elementos que están muy relacionados con todas las heterogeneidades que hoy y las diferenciales sociales que se han expuesto en el panel y que tienen que ver con algunos de los de los temas disfuncionales problemas disfuncionales que hoy tenemos que están presentándose en nuestras secundarias básicas en los estudiantes de secundarias básicas y de la enseñanza media en este caso los técnicos medios y el pre y tiene que ver por ejemplo con el embarazo en la adolescencia yo creo que eso es un problema social que hoy presentamos en este nivel de enseñanza que tenemos la necesidad de priorizar la atención desde todos los frentes desde todos los frentes y creo que es algo que tiene que ver con las brechas de género que tiene que ver con las heterogeneidades que tiene que ver con las desigualdades que ya se decían desde el color de la piel desde las zonas de las zonas rurales fundamentalmente que tiene que ver con esa pérdida y es lo más lamentable la pérdida de oportunidades que están teniendo estas muchachas en un sistema donde la educación es gratuita y es universal gracias Martín les pido que sean breves en la lo más breve posible si Aida María Torres Alfonso le agradezco a la red de estudios de identidad cultural haberme invitado a este a esta actividad a CLACSO también por supuesto me tengo que presentar como la coordinadora del doctorado de ciencias de la educación de la universidad central Marta Abreu de las villas y vengo solo a decir algo que creo que es otra de las aristas que debemos sumar a todo lo que hemos estado diciendo que es la necesaria e imprescindible integración de políticas integradas de posgrado e investigación en nuestras universidades que puedan dar al traste con todas estas inequidades y ponerle ciencia a todas estas dificultades a estos problemas científicos que se pueden estar dando nosotros tenemos en el doctorado en estos momentos resultados de estos últimos años con la red educativa del director municipal de educación de un municipio dando ciencia a cómo trabajar la red educativa en función de transformar los problemas sociales que hoy tenemos en nuestro territorio pero que se está predefendiendo en esta semana una tesis también con las zonas vulnerables como la lectura es indispensable la promoción de la lectura para transformar esas zonas vulnerables en Santa Clara donde no estamos hablando del casco histórico de Santa Clara sino de las zonas del condado de las zonas donde más problemas tenemos y por tanto yo creo que si hoy estamos en un panel de transformación es decir el papel de la educación superior en la transformación social no nos podemos olvidar nunca de esa labor que tenemos que tener nosotros de la vinculación de esa del posgrado con la investigación pero con todos esos profesionales que están desde cualquier nivel educativo y que van a transformar la educación es decir la sociedad esa era nuestra pregunta que profundizaran en la idea del universalismo con ¿cómo fue la diferencia? sensibilidad para diversidad exacto y la idea de sin igualdad no puede haber equidad me gustaría que profundizaran en esa idea porque son temas que en este momento a mí por lo menos me preocupan en Cuba los enfoques que se están siguiendo la manera en que podemos fácilmente caernos en determinadas trampas e irnos de bandazos de un lado al otro esa idea de subsidiar personas y no productos que a mí nunca me gustó ni desde que empezó la reforma al principio de 2008 2011 y que nos puede llevar a a perder esa base universal que es la que genera condiciones para la dignidad humana quisiera que profundizaran un poco y bueno no puedo dejar de sentirme provocado por el compañero Mauricio ¿no? a Mauricio es el apellido algo así parecido bueno perdón a Laurencio metí ahí acabé como Uruguay Argentina metí mi propio show bueno este muy bueno lo de o sea me agradó mucho escucharte cuestionar los rankings más aún tratándose de un centro de que de la Universidad de La Habana el Ministerio de Educación Superior y desde un cargo directivo realmente tengo que decir yo también estoy en contra de los rankings y aprovecho la intervención para enfatizarlo me parece que es súper colonizador y que no nos va a servir para que el conocimiento sirva para transformar nada en este país si nosotros queremos que el conocimiento de la educación superior sean transformadores jueguen un papel activo en la sociedad eso no nos va a servir de nada yo pongo un ejemplo la revista tema la revista tema desde los años 90 viene generando una comunidad académica científica social en Cuba ha promovido debate ha movido el pensamiento sin lo cual ya ha colocado temas y ha jugado un papel transformador en la comunidad científica de pensamiento cubana y más allá ahora no es una revista no sé si ya lograron indexarla y no está en ninguno de esos grupo 1 grupo 2 ni grupo 3 y entonces después que es más importante para transformar Cuba que un profesional un sociólogo publique en la revista tema o que publique en una revista grupo 1 de Groenlandia yo pregunto que es más importante que publique en la revista tema entonces como tú vas a poner a hacer una jerarquía donde la revista tema quede en el último nivel yo mi pregunta concreta es bueno ya que sé que usted está llevando a cabo este debate que es un debate en el que hemos participado o alimentado varios de los que estamos aquí cuánto se está escuchando ese debate porque lo que uno ve en los últimos años es que la tendencia no es esa en nuestro país entonces es realmente preocupante para no seguirme entendiendo y yo quisiera que pudiera profundizar un poco en eso también ¿Tienen para responder? Sí, sí ¿Les provocaron? Bueno, yo reitero las buenas tardes y también mi agradecimiento por participar de este panel tan importante y quería hacer una pregunta para las y el ponente cubano porque en algún sentido todas las intervenciones han apuntado al carácter sistémico para el abordaje de las desigualdades que existen en el ámbito de la educación en Cuba y este panel muy sabiamente ha incluido a ponentes del Ministerio de Educación y ponentes que también pertenecen al Ministerio de Educación Superior y mi pregunta va ¿Tienen alguna evidencia o existen investigaciones o acciones o políticas diseñadas pensadas para trabajar de manera más articulada entre el Ministerio de Educación y la Educación Superior las brechas a las que han hecho alusión sobre todo las que guardan relación con el tema del acceso y esas desigualdades interseccionales a las cuales hacía alusión tanto Nua como la doctora Zavala porque como bien también se hablaba por Amaury la maldita culpa no la tiene nadie pero está en nuestras manos resolver que no se sigan reproduciendo las desigualdades que existen en el ámbito de la educación entonces me gustaría que profundizaran sobre eso porque es uno de los grandes desafíos que encontramos porque muchas de las medidas que se han tomado a nivel del Ministerio de Educación han afectado luego el tránsito hacia la educación superior en cuanto a las desigualdades gracias bueno María Isabel y ya entonces pasamos al panel para que intervenga a ver yo no no quiero ocupar tiempo porque por la tarde voy a hablar y bueno hay muchos de estos temas que me darían para conversar con cada uno y cada una de las de las ponentes de esta mesa pero esto último que se esto penúltimo que se hablaba que decía Luis Emilio sobre el tema de los rankings el tema de las publicaciones que también ya se mencionó por Amaury el tema del anuario del centro de estudios martiano solamente comentar que incluso desde Claxo con el FOLEC con el foro latinoamericano de evaluación científica estamos haciendo un trabajo intenso con el Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y con la Academia de Ciencias justamente para intentar que todas estas tendencias colonizadoras que nos van llegando y que desafortunadamente a veces copiamos acríticamente no se logren intronizar más allá de lo que ya están ganando terreno se logre frenar y que justamente en un momento en que el mundo de izquierda las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas en el caso de Claxo están haciendo un esfuerzo por evitar que eso siga avanzando nosotros nos estemos incorporando cuando justamente Cuba ha sido un ejemplo de cómo hacer otro uso de las ciencias sociales cómo hacer otro uso de las ciencias en general y de su evaluación y de su utilización social entonces bueno simplemente decir que sí que es una batalla que estamos dando que Claxo nos está acompañando impulsando y que nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para que desde las instancias de este país que generan los mecanismos de evaluación científica se tome conciencia porque también recuerden que esto muchas veces tiene un peso importante en las llamadas ciencias duras y entonces justamente nuestro país las ciencias que colocan que se pueden colocar en esos circuitos son nuestras ciencias médicas nuestras ciencias biotecnológicas con lo cual bueno también están interesadas en que esas corrientes lleguen aquí y no tiene nada que ver entonces con el pensamiento social y en general con la producción científica más amplia solamente esto gracias bueno muchas gracias entonces les doy la palabra breves respuestas como está no lo vio no lo vi pero yo dije un orden quiere hablar muy breve buenas tardes soy Oscar Santiago Garzaga Zablón de la Universidad Técnica de Manaví coordinador de la maestría en investigación en educación bueno mi intervención va dirigida de manera rápida en primer lugar a felicitar a los miembros del tribunal de la mesa por la excelente exposición han tocado temas muy profundos y pudiéramos decir que son dignos de discusión pero lamentablemente no tenemos el tiempo pero si quería poner de manera rápida algunos ejemplos de como ocurre el desmontaje del conocimiento es decir ustedes todos sabemos como decía Sócrates el conocimiento es la virtud y solo se puede divisar el bien si se sabe hay un desmontaje de eso y a veces de manera muy sutil en muchas universidades latinoamericanas ya no se imparte filosofía la filosofía es una de las ciencias para tener que te desarrolle el pensamiento sobre todo un pensamiento crítico y si no hay filosofía que integra todo el conocimiento una como visión general del mundo además te muestra lo que es la perspectiva del desarrollo hacia donde va el desarrollo usted no puede pensar correctamente le pongo ejemplo conozco estudiantes incluso que han sido estudiantes míos que votan por gobiernos de derecha que saben que le va a privatizar la educación que tienen que irse de la universidad en la que están estudiando porque no podrían sostener sus estudios en una universidad privada y votan por ese gobierno ¿por qué lo hacen precisamente? no tienen un pensamiento crítico hay estudiantes que me han dicho le he preguntado bueno y por qué votas por Novoa no porque tiene la cara bonita me cae bien un tipo agradable es decir no hay un desarrollo del pensamiento crítico evidentemente lo otro es lo que se hacía referencia aquí el uso de las nuevas tecnologías de las tecnologías ya los estudiantes no escriben no redactan no pueden sacar la idea central de un párrafo todo es fotografía y se va a acceder si usted no escribe si usted no redacta usted no puede desarrollar su pensamiento todo está dirigido en esa dirección y principalmente quiero acentuar esto porque desgraciadamente no hay un desarrollo del pensamiento crítico además de esto no leen el porcentaje dicho por la UNESCO mismo de estudiantes que prácticamente no leen es elevado en América Latina entonces todas estas son circunstancias que lamentablemente explican el porqué de muchas de las problemáticas por las cuales nosotros estamos atravesando y principalmente quería acotar que nosotros debemos preocuparnos debemos preocuparnos porque las políticas de derecha cada vez están más acentuadas y lo que llama la atención es que personas pobres que no tienen recursos votan por aquello que le van a explotar que le van a discriminar y que además de esto no le van no constituyen tendencia para su desarrollo personal incluso social gracias como bien dice su nombre son centros de cuidado no son centros educativos pero el Ministerio de Educación no se desentiende de ninguno de sus niños de 0 a 6 años por lo tanto hay normativas que están siendo transformadas en este sentido donde la persona que tiene ese centro de cuidado tiene que recibir una certificación del Ministerio de Educación después de haber pasado un curso de capacitación muy relacionado con los cuidados de niños de 0 a 6 años ese es un tema y lo otro que tenemos las puertas abiertas y lo conocen las personas que tienen estos servicios de cuidado para la participación con la frecuencia que tiene establecida el programa Educa a tu Hijo en cada uno de los espacios comunitarios por lo tanto ese niño que está en un servicio de cuidado es listado y es atendido con las frecuencias que hoy tiene el programa Educa a tu Hijo que es la vía no institucional que ha encontrado el Ministerio de Educación para la atención educativa a estos niños y niñas o sea va a haber una certificación de esos servicios no solo por el Ministerio de Educación también por salud pública y otras particularidades que tienen estos servicios y para nada desatendidos conocidos donde es con esa capacitación y esa atención desde el programa Educa a tu Hijo ese es un primer momento me hablabas lógicamente de cuánto más con relación a la familia yo estoy convencida que todos los que estamos sentados aquí hemos entendido que si hoy el primer ámbito de inclusión que tiene cualquier ser humano es la familia si o no estoy convencida que si a alguien a nivel de familia le cuesta ser incluido tener una verdadera participación difícilmente en un ámbito escolar en un ámbito social también hay una verdadera inclusión de ese ser humano comprendiendo esto y el rol que juega la escuela cubana desde las políticas educativas está establecido dos temas que voy a decir aquí como casi todos los que estamos aquí somos cubanos sé que el término ni lo van a entender pero desde las políticas está establecido que existen consejos de escuela en todas las instituciones educativas y escuelas de educación familiar ahora una cosa es lo que en la política tiene mucha claridad y la ruptura que en la práctica educativa en cada una de las instituciones educativas se nos están dando porque realmente la familia cubana lo que está encontrando en la escuela es reuniones de padres es para dar quejas es para informar y tenemos que ser conscientes desde el ministerio de educación que esto lleva una necesaria transformación de acuerdo estamos totalmente de acuerdo y como parte de este tercer perfeccionamiento como bien explicaba la profe de Villa Clara claro que una de las cuestiones más interesantes que tiene este tercer perfeccionamiento es transformar todos los temas que tenemos que aunar como institución educativa todas las agencias y agentes que en torno a la escuela y a la institución educativa hay que aunar esfuerzos para todos estos desafíos lograrlo y un ente fundamental es la familia cubana bueno ya quien va rapidito tiene que ser todo esto porque ya estamos fuera de tiempo bueno bien rápido en el caso de la exposición tiene que ver con investigaciones que no solamente se han hecho en la provincia de La Habana sino en el resto del país lo que sucede es que hemos tenido estudios sistemáticos más enfocados en La Habana y por eso los ejemplos que puse se concentraban en La Habana pero tenemos evidencia de todo el país algo que me surgió cuando vi a Matilde pensé que iba a hablar de eso y es que no solamente vemos la proyección demográfica sino en los escenarios demográficos o sea nuestras aulas están cambiando de semestre en semestre no de mes en mes la cantidad de estudiantes que tenemos en nuestras aulas porque el factor demográfico en este caso la migración está impactando fuertemente ya no solamente claustro universitario sino los estudiantes que antes veíamos que el abandono se daba en los primeros dos años que podía ser el abandono para cualquier lugar y ahora es el factor demográfico y la migración bueno hacia afuera de la educación superior pero ese factor es importante porque además es de donde después salen los profesores que se van a quedar en las aulas y con respecto no era la pregunta hacia mí pero quisiera también hablar un poquito del tema de la familia o sea la familia cubana ahora está en constante tensión porque sobre ella que recae en todo hay problemas con la salud la familia tiene que asumir hay problemas con la educación la familia tiene que asumir y todos los servicios cuidados todos los servicios que antes estaba garantizando el estado ya sea porque no esté el servicio o porque tenga algún tipo de déficit la familia lo está asumiendo y las familias cubanas son diversas también están viviendo sus propias tensiones de migratorias muy fuerte no sobre todo en el tamaño de la familia sino en las dinámicas y en las estrategias familiares que se están dando entonces la familia en ellas está recayendo una serie de situaciones y de problemáticas que ellas ahora mismo en algunos casos la pueden solventar pero en otros casos no y con respecto a lo que preguntaba la profe Blexi yo no conozco ninguna política de continuidad entre el MINET y el MES como tampoco existe o al menos si existe no la conozco y a lo mejor no funciona del todo bien cuando el egresado sale del MES queda en tierra de nadie porque pasa a manos de los empleadores y también nosotros perdemos ese hilo y yo no sé si yo tengo que decir algo si quieres decir si no no pero alguien si alguien señalaba respecto a la temática de el subsidiar personas en lugar de productos y servicios bueno primero es un tema bien complejo y profundo y si me dan solo un minuto yo no puedo ni siquiera aproximarme a ello diría por ejemplo que está justo ahora en el centro de los discursos familiares mediáticos académicos y políticos en nuestro país con una diversidad de posicionamientos al respecto para los cubanos es fácil entenderlo porque venimos de una larga tradición en la cual desde el estado desde los gastos del estado se cubrían una buena parte de todas las necesidades y demandas de la población yo diría que justo el denominado proceso de actualización económica y social del país que inició justo por allá por los 2008 2007 uno de los temas principales que colocó en la agenda fue dotar de sustentabilidad económica a la política social cubana que sabíamos que hasta ese momento había habido un matrimonio bien llevado de política social política económica pero siempre desde una intención de que la política social y el desarrollo social guiara subordinara a los temas económicos pero el agotamiento el agotamiento en términos económicos de esa posibilidad yo creo que llevó a ese planteamiento y en la actualidad se retoma en una situación aún más crítica yo creo que hay dos temas un tema económico en el que no me siento cómoda para hablar pero yo diría que desde desde la perspectiva personal desde las representaciones sociales de las personas hay una fuerte tradición confianza en que van a estar solucionados los problemas desde esa responsabilidad social pensarlo de otra forma yo creo que tiene el beneficio de darle sostenibilidad económica a una realidad pero corre el grandísimo riesgo de que en ese en ese proceso puedan ocurrir dos cosas una de ellas es que demandas sentidas y totalmente legítimas y acumuladas de nuestra población queden en el camino y el segundo gran riesgo creo que está en que subvencionar a personas puede condicionar que estas las personas los hogares las familias pues asuman esa condición de ser subvencionadas de ser asistidas y limite de alguna manera diríamos la capacidad de agencia la posibilidad de desarrollo personal de empoderamiento etcétera yo creo que ese es un riesgo sobre todo hay una lectura que se puede hacer desde esa experiencia cuando se puso se pusieron en auge los programas de ajuste estructural en américa latina y que ciertamente esas ayudas o esas asistencias se limitaban a lo básico a lo mínimo a lo mínimo esencial para la sobrevivencia de las personas y de la familia y que en el caso de nuestra sociedad con la historia desde la cual vienen las aspiraciones legítimas que tienen las personas lógicamente no se puede ver limitado a eso entonces yo le sugeriría a Claxo dedicar en un próximo espacio no sé cuál porque es un tema realmente que para Cuba lo amerita y es de crucial importancia bueno es muy difícil en un segundo porque ya ni siquiera un minuto tenemos es muy difícil en un segundo explicar un fenómeno tan complejo como el fenómeno de un proyecto colonizador que es el que se está tomando hoy la trama de las publicaciones científicas y de los rankings universitarios yo pienso que las ciencias sociales están haciendo lo que les corresponde o sea preocupándonos y ocupándonos porque ya hay que trascender del margen de la preocupación y hay que pasar al margen de la ocupación y créanme lo estamos haciendo en cada uno de nuestros espacios porque será el fin de nuestra producción intelectual auténtica y será el fin de nuestra revista y de nuestros medios de difusión si no lo hacemos con el respeto a la identidad cultural que nosotros tenemos que defender desde la perspectiva latinoamericana los sistemas se defienden por naturaleza entonces los sistemas crean mecanismos y los sistemas de evaluación y acreditación nacionales e internacionales apoyados en determinados organismos internacionales refrendan ese criterio y las universidades tienden a parecerse las universidades e instituciones tienden a parecerse a lo que se aspira de ellas no tanto a lo que ellos quisieran hacer entonces eso cambia también la mentalidad pero estamos en un momento de que ya rebasar lo declaratorio y pasar a lo ejecutivo pero en la ejecución no se puede perder lo estratégico y lo estratégico es la soberanía lo estratégico es la cultura lo estratégico es la emancipación y nos están colonizando y nos estamos entregando a ese proceso de colonización nos toca luchar contra eso es lo que tengo que decir breve si igual muy difícil contestar en poco tiempo pero bueno el tema central está en un artículo que se llama y lo puedes visitar queremos vivir juntos se llama y es la lógica justamente de como la perspectiva filosófica de justicia de Rawls de John Rawls de equidad la justicia como equidad te lleva a generar casi casi un sentido común y esto podría decir inclusive en términos políticos en la derecha como en la izquierda de decir primero los pobres y en esta lógica de primero los pobres que es el famoso principio de justificación de la desigualdad a través del famoso principio de maximing de maximizar los mínimos llevas a y esto es de un libro que va a salir el próximo mes que le llamo quien parte y reparte le toca la mejor parte justamente para analizar el tema de cómo existe diferencias desde una perspectiva político-ideológica el momento que se hace una economía política de la redistribución del ingreso y la riqueza porque cuando uno solo se focaliza en los pobres puedes terminar y esto ya empíricamente con datos puedes terminar generando mayor desigualdad socioeconómica y eso ha pasado inclusive en los gobiernos progresistas de izquierda en donde se dan procesos de hiperconcentración a pesar de que hubo un decrecimiento de la pobreza entonces en esa perspectiva justamente va este espíritu de hay que preguntarse qué igualdad porque no toda igualdad es una igualdad emancipadora y la igualdad que hay que centrarse es una igualdad democrática que en el ámbito socioeconómico no solo redistribuye si es que nosotros nos concentramos en la redistribución vamos a tener un problema que no vamos a romper las asimetrías de poder solo pensando en la relación capital trabajo hay que pensar en la distribución que es un ex ante del proceso tributario es decir en el proceso de propiedad y en el proceso de organización económica y obviamente en las otras jerarquías de poder que son la hombre mujer nacional extranjero indígena no indígena en este caso norte sur eso podría decirte muchas gracias bueno nos hemos extendido pero ha sido productivo no se manifiesta a ver si hay algo nuevo en esta asunto para lo que viene yo felicitaré muchas gracias muchas gracias